Miren, pasa lo mismo cuando me pasaron el 450 FBL Estoy tan acostumbrado al flavor Miren, pasa lo mismo cuando me pasaron el 450 FBL Miren, pasa lo mismo cuando me pasaron el 450 FBL Miren, pasa lo mismo cuando me pasaron el 450 FBL Miren, pasa lo mismo cuando me pasaron el 450 FBL Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.